Es una pena ver a este señor que primero apoya a Mesa, después le retira el apoyo, después otra vez quiere volver y se cae la candidatura de Juntos, se le caen todos sus candidatos, no responde a su militancia. Entonces, ¿qué viene aquí a pedir alguna cosa? Lo mínimo que debería hacer es quedarse escondido después de todos los errores y tropiezos que ha tenido. La verdad que yo lo veo como una persona desubicada. ¿Qué tiene que hacer en Santa Cruz pidiendo voto útil si en La Paz ellos pierden contundas? ¿Dónde debería hacer su conferencia alegre en La Paz? ¿Qué hace en Santa Cruz? Donde hay un candidato que va a ganar de forma contundente y va a dar las sorpresas al país. Es simplemente darse cuenta que hay gente que está queriendo tergiversar el voto, se ha unificado una logia paseña queriendo unificar el voto hacia una persona. Estamos viendo ahora que el principal socio, el principal socio de Evo Morales, quieren decirnos ahora que es el falso Salvador. Para nosotros, los bolivianos, no nos vamos a meter los dedos a la boca en estos momentos de que nos quieran decir que el socio de Evo Morales ahora es el falso Salvador de Bolivia. Imposible que se ubique el señor Revilla y que se vaya a trabajar a La Paz porque si se da cuenta las mismas encuestas hacen que ni siquiera saque a un senador en La Paz. Y ahora pretender venir a Santa Cruz donde se gana de forma contundente con una candidatura que se quiera cambiar el voto es absurdo. Es una afrenta a los cruceños y es una afrenta porque quieren tratar de bajar a un candidato cruceño que esta vez es un candidato de todos los bolivianos.